Me siento más seguro si lo hago en mi manera, por lo mismo Hip hop boogie, rap boogie, no es un espejismo, no es un abismo Tu oportunismo, parte lo mismo, y tu cinismo, me da lo mismo Tu es el ficismo, no tiene ritmo, no tiene onda, no tiene forma Que se conforma con lo mínimo, monimo, toda nada Que nada hace, nada teme, nada quiere, no hay placeres, ni poderes, ni deberes No son pere, no son pere, te lo digo, mi amigo, yo te paso de loco, solo sigo Lo que tengo, lo mantengo, lo hacen, en el centro, me mantengo Lo que siento, donde voy, hoy por hoy, mirando a mi futuro, soy lo que estoy Es lo que soy, en mi grupo como lo que doy, girando tu cabeza como un bivoy La espalda de tu oído, el sonido como una tona, pire vivo, boom, yeah El sol que se apesina, los ruidos en tu esquina, todo el mundo con la alarma que comienza la rutina Me lo siento para el colegio, que ustedes son más el fina, bucetica que no llega, que dura toda una vida La brisa es frecuencia, el sol que ya salpica, el sonido de estos autos que siempre nos contamina No es como lo imaginan, es una simple rica, más caliente y destructiva Como un trago a gasolina, sencillita y natural como la misma sativa Me encontré, canalicé, meditando por en la cima Desde entonces entendí que mi danza es la que me inspira Conectado, sujetado, los muchos olvidados, por andar interesado Los tienen ya controlados, nos ofrecemos solo texto Todo son el cuiro abierto, como si esto fuera un rito No se timbre, ni me timbre, con esta próxima te mufre Hagan los que se creen que son los más temibles, cuyos Somos hijos, somos todos, de increíble calibre Detecto visible, para mentes audibles Los que entienden, apoyan los que dirigen fingir Siempre que en el base ya hay compás Si escucharás, aprovecharás, si charlacharás Con tu gente, con tu mente, con tu mente Te quedan temblantes, piantes, acelerantes Sudamérica No se pierdan, no se pierdan, no se pierdan 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 No se pierdan, el equipo me para Mi hermano, aunque tome el diapurón Lo demuestra en cada momento Porque no se pierdan que aquí Le ponemos todo el talento Que daño el equipo número 49 Tu verás, el culito se mueve Esta vez, otra vez más Vente mi compadre, vivo el baile de la casa Desde antes, desde antes Desde antes Esto sigue muy constante Con los pies siempre adelante Los que explico y no entienden Que es algo muy relevante Y entender sin pretender Ni querer perder segundos Represando el contenido Reunidos con el tiempo Analizo el resultado De todo este movimiento Un conjunto que se activa con el ciencia Y los concentros Un comienzo muy violento Que seguimos trabajando Hoy seguimos cultivando El entorno de todo esto Que viene evolucionando Que viene evolucionando Unidos Somos hijos, somos todos De increíble calibre Detecto el visite Para fieles audiles Los que entienden aportan Los que dirigen, fingen Unidos Somos hijos, somos todos De increíble calibre Detecto el visite Para mentes audiles Los que entienden aportan Los que dirigen, fingen Los que dirigen, fingen Unidos Somos hijos, somos todos De increíble calibre Detecto el visite Detecto el visite Para mentes audiles Los que entienden aportan Los que dirigen, fingen Los que dirigen, fingen Yé, 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 muchas gracias Mi hermano, a ver ¿Qué es lo que hay? No, ese puño arriba Hablen claro, tanto el mío ¿Qué? Hablen ¡Bravo! 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 ¡Bravo!